comienzan los problemas con las llegadas de la nueva ahora divasa se va hacia maripilli ya que ésta insinúa que maripilli le dijo que se viniera a dormir a tierra y ellos tienen un pacto siempre cuando nosotros estamos bien con eso pero ella me ofreció que ha rechazado es que tú te pusiste a ofrecer es que me gustaría dormir aquí antes de que la entremos aquí tenemos que tomar la nosotros yo no puedo decirle que no si ella quiere dormir ahí pero yo no puedo decir que no sigue exagerando la mierda tuya sigue exagerando entonces yo no puedo decirle que no pero nosotros antes hablamos eso que así nos conociéramos que así fuéramos amigos y la que se va a echar a esa cruz eres tú pues yo le puedo decir mira mejor duerme en el otro cuarto y si acaso este porque ahorita porque son amigas pero tú sabes cómo es que el cuarto está lleno tener a alguien al lado pero deja que